De luto elegante y esencia de rosa Una casa hermosa, costura triunfante Cotorras parlantes, anafre y focón Cocina y canción, mágica hortaliza Quedó tu sonrisa y frente del limón Quedó tu sonrisa a mí la frente del limón Insustituible abuela, tu beso Tu amor y tu rezo, ay, fueron invencibles Sonrisa visible y flor en el pelo Con tu lindo velo Ah, ropa de mi infancia No existe en distancia Ay, como te anhelo No existe en distancia Ay, como te anhelo Perdo la gallerba buena Paletaria pa'l guarapo Una muñeca de trapo Rico café con avena Galletas en la alacena Sabia e higuillo oloroso Refrescante agua de pozo Mejorana pa'l oído Parece que no te has ido Fuiste mi roble frondoso Música Música Para ti en el mirar Mila Colón Soto Un verso devoto Ay, porque me inspira Yo sé que me mira También puedo verte Qué linda mi suerte De ser eslabón Y mi corazón Ay, 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 siempre ha de quererte Y mi corazón Siempre ha de espererte Música 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 Música